¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, TysonMLG. En el vídeo de hoy vais a flipar porque como ya sabréis, la semana pasada me metí en una piscina helada. ¿Qué pasó? Que mis colegas de la squad dijeron, yo también quiero probar eso. Así que Joey, Alex y yo volvimos a la piscina helada. Como ya me había metido... ¡Bichos, picadme ahora! Quería ir un poco más allá y hacer algo más complicado. Entonces pensé en hacer dos boquetes y pasar de un boquete a otro. El único problema es que la última vez no metí la cabeza. Y meter la cabeza es una verdadera locura si estás. Haciéndolo a menos dos grados. Bueno, me dejo de tanto rollo y que empiece el vídeo ya. La verdad que no nos esperábamos nada sorprendente cuando llegamos al sitio. Pero... ¡Estaba la tele! Me hace un baflo y la tele. ¿Esto cuando sale? Esta tarde de seis a ocho... A mí me queda para editar el vídeo también. ¿Qué mal he edito tan rápido? Hace un mortalillo ahí para la peña. Vale, pues eso te lo vamos a... ¡Ah! ¡Por ti! ¡Yo, me estás tapando! ¿Qué haces? ¿Cómo podéis hacer eso? Muchos años de práctica, ¿eh? Dios, pero ahí hace calor, ¿eh? ¡Calor! ¡Pero si hace un grado! Allí hacémoslo todo. Bueno, habéis venido desde Almería expresando... La nieve, ¿no? Básicamente. ¿Ayer también estuvisteis por aquí? Estuvo él. Bañándose en hielo, ¿verdad? Me apetecía... Probar un poquito el fresquito, la verdad. ¡Ehh! ¡Me he quedado pillado, tío! ¡Ah! ¡Repetimos! ¡No, te preocupes! Yo soy gallego, pero es la primera vez que piso nieve. He tenido que venir a Almería para pisar nieve. Bueno, tú, Alec, sí que has pisado nieve más veces. ¿Has venido hoy aquí? En Almería, señora, que nieve en Almería no suelo ver mucha, más que sea nevada y tal, pero claro, nieve al lado de tu casa, pues vienes a ver lo que pasa, incluso venimos a saltar. De hecho, él ha hiervino y se bañó en el hielo. No me puedo ver. Hoy hace más calorcito. Allá hacía menos dos, hice un boquete y me metí en la alberca. ¡Hace calor! ¡Un grado! ¡Hace calor! ¡Me he hecho calor, ¿eh? Y yo estoy congelada, que hace un grado, que no se me pate, que no es nada. También nosotros calentamos de otra manera. ¡Ah, está sudando ya! Lo que va a salir es que... Yo en directo. ¿Han te pedido a ver los tumblees? Sí, la verdad que es muy tight en eso. Yo pensando, ¿qué mierda digo? Es que aparte de espaldas... Me he trabado. Me he trabado, pero no sé qué iba a decir. Entonces, eso no en directo, eso es mentira todo. A ver, espero no trabarme, ahora. Sí, que no, que no sé por nosotros. Vale, espera, espera, espérate, no, no tra... Madre mía, ¿verdad? Fíjense porque la gente disfruta de la nieve, cada uno a su manera. ¡Increíble! Ahora está fría, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, ja, 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 ja! ¿La puedo tirar la cabeza? Ya, hasta, tiene que haberse bien empatado. Hay que ir, pero, en plan... Pero, las manos muy heladas, ¿eh? El ale va a flipar. Como va a estar de frío la alberca esa, ¿eh? La idea del vídeo hoy es diferente. Como en el vídeo anterior me metí sin más, estuve como dos minutos... Hoy voy a intentar hacer un segundo boquete. ¡Y pasar! ¿Cómo? Y pasar del primero al segundo, por debajo. No sé si aguantaré. Está la tela aquí para comprobarlo. Así que manos a la obra. Vamos a calentar. Un poquillo, pero yo sé qué pasó. ¿Qué haces? Pero no me acordaba aquí. No, no, me ha dicho el médico que me aplique frío. ¡Ama, déjame, tío! ¡Uy! ¡Te vas a poner a grabar, tío! ¡Ja, ja, ja! No, eso es una mierda. Oye, pues la salsa es muy bien. Pero, ¿qué haces sin camiseta, bro? Esa era lo tuyo. ¡Me estoy preparando para el boquete! Tío, no me deja el cuerpo... Que sí, que sí. ¡No, no, 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 no. ¡Oh, vale, 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 vale! ¡Chú! ¡Ah! ¡Venga, don Calmita, dale, dale! ¡Vámonos, Prim! Pero he derrapado, ¿eh? Escúchame, yo diría de hacer algo más, calentar un pelín más y darle al boquete. ¡Mis niños! Coge la toalla para darle. Es broma, es para mí, solo para mí. Hijo puto. Te digo, ¿vale? No la he lavado, o sea, tendrá pelo de huevo. Me va a dar igual porque va a ser supervivencia, tío. Así que, bueno, vamos a presentar el boquete y... Vamos a tener que crear el boquete 2. Este viento no está bien hecho. ¡Hostia, el viento, hermano, ayer! Porque el vídeo que estáis viendo en pantalla, lo hice ayer, no hacía tanto viento. ¿Por qué me duele la boca, bro, del frío? Te habrás mordido o algo. No, 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 es la encía y toda la cara, no sé. La cosa, vamos a entrar ya porque eso es un recinto privado. Tenemos que saltar la valla. Imagínate, Alex, saltar la valla luego con todo congelado. ¡Hostia, me cago en la puta! No, pero está guapo. Es una experiencia única que hay que vivir. Yo diría primero de verlo. Entremos. Pero te vas a meter de una. Cuando me veas a mí a tope, te vas a meter y vas a decir, flipa, hermano. Al meter salín, ¿no? No, no, aguantas 10 segundillos. Sí, sí, 10 segundos. ¡De una, hermano! Va a flipar. Y el Joey se va a meter detrás. Parece Berengario el tractorista. ¿Quién? ¿Berengario el tractorista? ¡Berengario el tractorista! Vamos a ir entrando. ¡A ver cómo entro aquí, tío! Yo me voy a abrir por la puerta, ¿no? ¿Qué puerta? ¿Cómo no puede ser? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Yo he entrado ya. ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, como se rompa la línea! ¡Halo! ¡Halo, tí, 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 tí! ¡Halo, tí, 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 tí! ¡Halo, tí, tí, tí! ¡Halo, tí, 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 tí! ¡Halo, tí, 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 tí! ¡Halo, tí, 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 tí! Hermano, esto no se rompe. ¡Se puede! ¡Tío, es que es heavy, eh! ¡Está grueso! ¡Pero no se rompe! ¿Y el Alex? ¡Yo sé! Hermano, el Joey tiene pinta que es el típico que se le rompe, ¿sabes? ¡Bru, que no se rompe, eh! ¡Está en la bala de Ibiza! Sí, ¿verdad que parece? ¡Dale, dale, dale! ¡Ha crujido, eh! ¡Ha crujido, me jodas, eh! ¡Cuidado que está roto por ahí! ¡Vete más para la izquierda! ¡Es que ahí está roto, eh, bro! ¡Hostia, ahí está roto! ¡Ahí está roto, bro! ¡Vaya! ¡Es verdad, eh! ¡No lo había visto! ¡Hazte la preci! ¡Este! Es cemento. ¡Hola, boquete! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué dices? ¿Se ha hecho otra capa de hielo? ¡Se ha hecho otra capa! ¡Hermano! ¡Este fue tu boquita, Dayer! ¡Hermano! ¡Que se ha hecho otra capa! ¡Ojalá se le rompa, en verdad, eh! Es que ni de coña, bro, se rompe. Yo vine saltando, ¿no? En plan, pa, pa, pa. ¡Ni de coña, bro! ¡Mira! ¡No puede ser! La tele se piensa que no hay huevo de meterse. ¡Qué asco! ¿Pero has visto el bicho ese? ¡Mire, mire, mire! Vale, ya podemos entrar. ¡Agua! Por ello entramos, ¿no? Vale, me estoy poniendo nervioso. ¡Ay, que se me ha calado, bro! ¡Qué rudimentario, mi colega, eh! ¡Hala! 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 Oye, de una... Lo tenemos, lo tenemos. Hay una, hay una... Seis pies de embrazada, eh. ¡Chavales! ¡Chavales! Yo voy sin la hito y la ojo, y si quiere meter ya. ¡El primero! ¡Bajo la bestia! ¿Qué dice, bro? No me esperaba para nada el puto jogo, el primero. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué te va a hacer?! 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 ¡FDDDDDDDDD! ¡Oh, oh, wow! ¡Oh! ¡ AIDS olaeta! ¡Se lo ha hecho! ¡Lo es! ¿Qué es?! ¿Qué? ¡UHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH programresser føze dashojeficora projectsoje cancel¿ thigho y separaisiaoza escuracles. ¡Nadie confió! Yo me he quedado charado, ¿eh? ¡Ni yo confié! ¿De luna al día cuánto frío tienes? ¡11! ¡11! ¡Qué frío, hermano! Se me están despejando los dedos, tío. Mira. ¿No veis qué capa? Pero mire qué capa. ¡Oh, oh, oh! ¡Manos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo peor de ser el último es que me estoy enfriando. Me estoy enfriando mucho. Y como que se te baja todo, ¿sabes? Como... A lo mejor cuando se mete a mi colega Lale ahí a tope... ¡No! ¡Me sube! ¡Claro que me sube, tío! ¡Me sube, eh! ¡Vámonos! ¡No! ¡Alcanzo a ti! ¡Alcanzo a ti! ¡De sábado! ¡De una! ¡Dios! ¡Puedes faltos! ¡Puedes faltos! ¡Puedes faltos! ¡Puedes faltos! ¡Puedes faltos! ¡Dios, matame! ¡Ay, Dios! ¡No la aparta! ¡Aaah! ¡Qué mentira! ¡Aaah! ¡Uff! ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? De hecho me lleva un rato ahí, eh. ¡Puedo respirar! ¡Puedo respirar! ¡Puedo respirar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermano! ¡No puedo respirar! ¿Qué dices? ¡Me iba a meter hasta aquí! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Me iba a meter hasta la cabeza! ¡Puedo respirar! ¡Yo hablando! ¡Yo hablando en el directo! ¡Ah! ¡Pero! ¡No me ha dejado el cuerpo meterme entero, eh! ¡Me iba a meter! ¡Te lo juro que me iba a meter hasta aquí! ¡Aaah! ¡Qué frío, coño! ¡Jajajaja! ¡Y la toalla! ¡Dé está la toalla! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Corre! 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 ¡Yahui! ¡Dámela que me muero! ¡Dámela que me muero! ¡Me muero ya! ¡Aaah! ¡Bruuu! ¡Bruuu! ¡El frío! ¡Tú hay que hacer frío, loco! ¡Ole! ¡El frío te saca de quicio! ¡Pero aquí meteslo entero, eh! ¡Entero, entero, entero, entero! ¡Entero! ¡La cabeza, la mierda! ¡Pruuu! ¡No te dejes la toalla ahí! ¡Que se moja! ¿Qué? ¡Que te va a hacer frío! ¡Métete aquí en tu cabeza! ¡Arránchate! ¡Bruuu! ¡Dio! 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 ¡Dio, loco! ¡Lo he hecho, lo he hecho! ¡El cerebro, bro! ¡Cóge los patos! ¡Dio, tío, tío! ¡Dio, tío! ¡La ropa, loco! ¡La ropa! ¡Qué sensación! ¡No, no! ¡Tengo el cerebro frito! ¡Oh! 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 ¡Me estoy poniendo malo, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡El cerebro, bro! ¡Uf! ¡Me estoy quedando chalao, tío! ¡Me toca, me toca! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Hay un problema. Hay un tubo... Hay una piedra aquí, bro. ¡Mierda! ¿Qué mierda es esto, tío? ¡Oh! ¡Es un tubo! Me da para ver... Es que esto no es una piscina, creo, eh. ¿Qué mierda hago? Hay un tubo ahí, chavales. Hay un puto tubo ahí. A ver si me voy a meter para dentro del tubo. Voy a tener que abrir más el boquete. Este es después de 5 minutos nadando, pero ¿dónde coño esto? Llegando al mar. ¡Está calentito! Vale, vale, vale. Si me paro... Vale, es que el que vamos a meter en el hielo salí. ¿No se puede? No, ya. Si queréis me paro, lo queréis documentación y lo decidió. Está ahí. Nos salimos y ya está. Vale. Vale. Si hay un transporte aquí, ya estoy en el sentido. Vale. Es que hay un transporte aquí, ya estoy en el sentido. Es que hay un transporte aquí, ya estoy en el sentido. Vale. Vale, vale. Si no te hagas mala intención, que lo has visto aquí que estaba... Se ha vallado por motivos. Sí, sí, sí. Yo ahora sí. Es como la fe de hacerla malo. Salimos, salimos. Hostia. Hermano, ¿qué hago? Lo hago ya. Hazlo ya. Sin chillar. Me voy saliendo y lo hago... No, 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 no. No, 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 no. Te protegía, bro. Te protegía, bro. Te protegía, bro. Sí, ¿no? No, chile, bro. Qué locura, bro. De una, ¿eh? De una, bro. Saca las cosas fuera, bro. Sácalas todas, ya, ¿sabes? Uy, que me cae. El viento me está tirando para atrás. Corre, 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 corre. De una. Oh, 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 oh. Qué cabrón. Víselo. Víselo. Ahí se lo... Corre, corre, corre. Oh, que vuelve, que vuelve. Sal. Vamos, vamos, vamos. Víselo. Víselo. Olé, olé. Ready, hermano. Dios, ole tu polla, bro. Hay que salir ya. Corre, corre. No sé hablar ahora mismo. Me duele la cabeza. Hostia. Dios, está fría, ¿eh? No puedo volver ahora mismo. No sé, no sé qué decir. Vamos, que no nos pillen más caos, bro. Es que me he caído ahí. Me resbalé saliendo. Creo que estoy más caos ahora. Tai, 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 Tai. No vayas por ahí descalzo, que puedes estar pisando piedras ni te enteras, ¿eh? Dios, chaval. Me he quedado loco, me he quedado loco. Era... No puede ser, tío. Ay. Espérate, que tengo que ir por mi cosa. Dios, perdón. Póntalas aunque sea así. Hostia, no noto los pies, chaval. Ah. Chaval. Era lo que menos me esperaba ahora mismo que viniera. Un agente del medio ambiente. A decir, no. Hay una especie protegida ahí de sirena y de cosas. Está más congelada la especie protegida. Madre mía, la especie protegida, tú. Me he quedado loco. Creía por un momento que no lo iba a hacer, ¿eh? Hay una mirada tuya de... Hostia, los pies, chaval. Vale. Minus mal que se ha ido. Vale. ¡Auuuh! De verdad creía que no lo iba a hacer, tío. En serio. Me he puesto súper triste, ¿eh? No, pero es que... ¿Qué ha pasado? Lo estaba echando y el taxi y yo mirándolo con cara de... A ver, ¿qué podíamos hacer? Yo he visto mucho contacto visual de... ¿Qué hacemos? Y en cuanto se iba para abajo, yo así... Y el taxi, ¿me meto yo? Claro, tío. Claro, de una. Yo voy vigilar... Mira, se ha dado la vuelta, bro. Se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Mira, mira. Está bicheando. Hermano, que se ha dado la vuelta. Eh, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Viene para acá. Mierda, bro. A ver. No, esto es de la naturaleza y no sé qué. Es el mismo. Hey, Joey. Sí. ¿Cuándo vi con vosotros pasar estas cosas? Bien. Vítete, vítete, vítete. Está ahí abajo. Se va. ¿Se va o no? No sé. Acáchate que estás mojado. Acáchate que estás mojado. Claro, claro. Esta es la prueba de la... Toma. Tío, no sé si verá este vídeo, en verdad, pero... Ojo, eh. Adiós, tío. Muchísimas gracias por dejarme, de verdad. Ha venido a ver si nos habíamos salido. Y nos habíamos salido. Nos habíamos salido. O sea, me he caído al agua, pero... Ay, pobrecillo. Ha reparado al final. Nos ha grabado, pero joder. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Un like! Y comenta locuras para hacer.